Cuando me miras, tu actitud, no siento, pero te vas, no conmigo Mi mañona, tu cuerpo es el del llavo, que me sienta, mi cuerpo es mío Quiero ver tu de tu hoy, manos en tus caderas cuando olvidas de tu novio, olvidas de tu novio Mi mañona, tu cuerpo es el del llavo, que me sienta, mi cuerpo es mío Mi mañona, tu cuerpo es el del llavo, que me sienta, mi cuerpo es mío Mi mañona, tu cuerpo es el del llavo, que me sienta, mi cuerpo es mío Yo hago mejor que él, si te vas con él no te olvidaré Porque sigues con él, sé que no quieres irte Mi mañona, tu cuerpo es el del llavo, que me sienta, mi cuerpo es mío Mi mañona, tu cuerpo es el del llavo, que me sienta, mi cuerpo es mío Mi mañona, tu cuerpo es mío Mi mañona, tu cuerpo es mío Gracias por ver el video.